para nuevos jóvenes que puedan estar en la policía local. Sí, Burlingham se lo merece. El distrito en la gestión anterior no ha tenido una política de prevención y nosotros decidimos hacernos cargo, entre otras cosas, de la problemática y de la lucha contra la inseguridad, colaborar con las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires y a partir de eso, en el día de hoy, hoy comenzar a inscribir más de 170 agentes que van a ser parte de la policía local. Nosotros hoy tenemos 88 policías locales, 67 están en la academia de policía, se van a estar recibiendo allá por el mes de mayo, junio, y a partir del día de hoy estamos anunciando a los vecinos la inscripción, el llamado a inscripción, de 170 agentes más que se van a incorporar a la policía local, que nos va a dar la posibilidad a fin de año de poder contar con más de 350 agentes de la policía local, más todo el sistema de coordinación que estamos haciendo junto a Damián Feu, el secretario de Seguridad, junto a Eugenio Garriga, el equipo que tiene el municipio en materia de seguridad y bueno, y recuperar la calle, o sea, cuidar a los vecinos. ¿Cuáles son las características, los requisitos? ¿Cómo puede hacer aquellos que estén interesados en ser parte de esta inscripción? Bueno, a partir de este momento, en la página web del municipio, también a partir de esto que nos gusta utilizar nosotros, que es la participación popular, transmitir el llamado a inscripción y fundamentalmente me parece que es clave que nos ayude. La Universidad Nacional y Pública de Urlingan va a ser la escuela de policía en el distrito. Nosotros tenemos Universidad Nacional y Pública en las que vamos a capacitar a estos nuevos agentes, no solamente a partir de la capacitación básica que demanda la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, sino también en temas vinculados a violencia de género, a trata, todo lo que hace que el policía esté en condiciones de poder cuidar la vida de los vecinos. ¿Hace una repercusión ya, Zabaleta, en la actuación de la policía local, digamos, entre los vecinos? Nosotros llegamos al distrito, había solamente 10 patrullas, hoy hay 20 patrullas. Estamos recuperando fundamentalmente los vehículos, nos encontramos con muchos vehículos que no estaban en condiciones, nos encontramos también con vehículos que fueron parte del centro operativo municipal, que dormían de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Bueno, la decisión de la Secretaría de Seguridad, de FEU y de Garriga, fue ponerlos en la calle. Hoy tenemos patrullajes las 24 horas, estamos cubriendo las zonas, estamos trabajando mancomunadamente con los vecinos, fundamentalmente con los industriales, en un plan de seguridad vinculado a lo tecnológico. Vamos a tener más cámaras, vamos a tener botón antipánico, vamos a hacer obras que tengan que ver con el cerrojo en el distrito. Comenzamos la primera obra de posta policial en la zona de William Morris, en Roque Galeno, en la entrada a Urlingan, viniendo por Avenida Roca, la ruta 201 del lado de San Miguel. Así vamos a hacer en todas las entradas al distrito, el mejoramiento del espacio público, la posibilidad de pensar en una iluminación en el distrito como corresponde con luz blanca, en todo lo que tiene que ver con poda correctiva, trabajar con las empresas de transporte para que cumplan con los horarios de sus recorridos, donde el vecino no tenga que esperar media hora un colectivo, sino lo que corresponde. Así que nosotros vamos a articular con todas las áreas de gobierno y fundamentalmente con los vecinos, este tipo de política. Bueno, hoy estamos con la satisfacción de este llamado a inscripción de 170 agentes para sumar a la policía local y a fin ya tener un cuerpo de policía local y mucha más actividad en materia de lucha contra la inseguridad. Llegamos y teníamos 90 cámaras. Hoy, a partir de un trabajo que hemos hecho con el Centro Operativo Municipal, con la Secretaría de Seguridad, recuperamos 152. Las cámaras no tienen la tecnología necesaria para dar la pelea que nosotros queremos dar y para poner en sintonía al distrito con un buen plan de seguridad. Bueno, así que a partir de eso hemos decidido el cambio de cámaras, sistema domos, cámaras que tienen 500 metros de visibilidad. O sea, una apuesta importante, incorporar software de identificación de patentes para saber, entre otras cosas, de quiénes son los vehículos que entran y los que salen al distrito. Todo lo que tenga que ver con un avance importante que nos brinda la tecnología para dar esta pelea. Nosotros creemos que, más allá de ser competencia la provincia de Buenos Aires, tomamos la decisión como gobierno local de hacer en este distrito una apuesta fuerte a la lucha contra la inseguridad.